El viernes 22, este viernes, a partir de las 20 horas, vamos a tener una peña de la primavera acá en el Centro Cultural San Miguel, con un montón de música, de ballet, y la idea es que las personas puedan traer empanadas para compartir, con empanadas a la canasta. Invitamos a todos, porque sabemos que va a haber, bueno, varias, un poco de folclore, un poco de todo, ¿no? Así que contar un poquito, no sé si se acuerdan quiénes van a estar. Va a estar el ballet Los Amores, va a estar el ballet Antulén, va a tocar el ensamble Gauchesco, van a hacer su show el taller de Malambo del Centro Cultural San Miguel, que justamente acaban de ganar el provincial de folclore, así que súper orgullosas y orgullosas de nuestro taller. Y va a tocar Daniela Sotelo también, así que tenemos danza, tenemos Malambo, tenemos música, y muchas ganas de compartir con toda la gente del barrio y toda la gente de Madrid que quiera acercarse para acá, para el San Miguel. Bueno, y muchas empanadas también, ¿no? Muchas empanadas, la idea es que todo el mundo traiga y que podamos compartir, vamos a ver quién hace la empanada más rica.